Bueno, seguimos en el meridiano Fernando Camaño, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, economista, experto en seguridad social, un monstruo, un intelectual. Pero yo no vengo hoy a hablar de seguridad social, en otras ocasiones hemos hablado de eso, estamos a tres días de las elecciones, entonces yo quiero hablar de política. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿se merece este gobierno que le den la oportunidad? Mira, ante todo buenas tardes y gracias por la invitación, un saludo a mi hermano Leo, que no lo veo por aquí hoy. Estaba aquí hace poco. Estaba aquí hace poco, no lo vi. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, estamos en el colofondo de un proceso de cuatro años y unas elecciones a pocos días, el domingo. El dominicano habrá aprendido mucho y nosotros los políticos hemos aprendido muchísimo. ¿De qué? ¿De qué hay en el corazón, en el alma, en la psiquis? De aquellos que actúan en política sin ser político y su forma de ver las cosas, su cosmovisión, no coincide, no colide, no tiene forma de conjugarse con los intereses del pueblo, del de abajo. Me refiero, y voy a empezar hablando de cómo Abinader, Luis Abinader Corona, hijo de empresarios, metido a político, heredando un partido pequeño, lo conforma, la coyuntura política de un gran partido como el PLD se divide y él puede colarse. Hemos visto que en vez de ir progresando en el pensamiento político en su madurez, lo que hemos visto es una degradación en su accionar el de su equipo y hasta de personas que están tan cercanos que le hacen de asesores, y te digo que dos de ellos fueron asesor de Leónel Fernández, no mencionó sus nombres, pero todo el mundo sabe. Entonces, fíjense lo siguiente, lo que yo he visto es una degradación en todos los niveles, moral, psicológico, de accionar político, y es lamentable porque el daño que se le está haciendo al sistema de partido que este gobierno y las aspiraciones que negaba, juraba casi con sangre el presidente en los medios de que una reelección era dañina a este pobre pueblo, se la ha impuesto con 4.4 trillones de pesos manejados en sus manos en tan solo tres años y unos pocos meses. Ese panorama tan tétrico se concretiza y se ve a diario de cómo quieren comprar voluntades de todo el mundo, las voluntades de los que menos pueden, de los más vulnerables, no con las funditas que daba Balaguer, no, no. Además de entregar, y hay videos que sobran, San Juan de la Maguana, cualquiera de los barrios nuestros, ¿cómo le entregan a esas pobres señoras? Para que puedan llenarse, tener un almuerzo, dos cenas, dos o tres días, y luego pasen cuatro años de miseria. O sea, lo que ha sucedido es que se ha engrosado, y si me meto en lo económico, que hoy no vamos a hablar de lo económico, te puedo demostrar fácilmente cómo mucha de la oligarquía empresarial ha engrosado, ha aumentado sus márgenes, lo que ellos llaman el bottom line, y te puedo demostrar que la gran mayoría están en sectores que tienen que ver con el endeudamiento de las familias hasta para comer. Te voy a poner solamente un solo ejemplo. Sistema financiero ha subido de 14.5 a 26 el ROE. ¿Qué es el ROE? El retorno al capital. Un subión, y tú dices y lo analizas, ¿y de dónde viene, dónde procede? Del endeudamiento de tarjetas, el dominicano, especialmente clase media, está reventada. Entonces, volviendo otra vez a los 4.4, millones, trillones mal utilizados, el endeudamiento ha sido tal que ya este gobierno está hablando, Edmundo, de una reforma fiscal. ¿Qué quiere decir eso, pueblo dominicano? Que hay que pagar todo lo que esta gente nos han endeudado, y seguro es una reforma fiscal no progresiva. Van a pagar los que siempre pagamos en el consumo, y eso se va a traducir en más carestía, porque no es verdad que a nuestra oligarquía empresarial, que está acostumbrada a grandes margenes y a bajos salarios, van a entrar en un proceso de dignificación del salario al pueblo dominicano. Lo que viene no es bueno, tenemos que ganar este domingo las elecciones. Esa es mi introducción para lo que tú y yo tenemos que hablar hoy de política, que es mucho, de los errores que está cometiendo y de las cosas que se están escuchando, son inauditas. Por ejemplo, lo que está pasando con la iglesia, que a la franca, al pueblo dominicano, que vote en contra de Luis Sabinader. Mira, quien te habla es practicante, cristiano, no católico. Así me confieso y así practico mi fe. Pero lo que se está viendo no es solamente por una decisión en la ONU de apoyar un régimen que no es régimen ni es nación. Palestina es un conglomerado de personas que viven en una franja hacinada producto de todas las guerras regionales que lo han amontonado casi todos como refugiados de guerra. Se han ido amontonando, tienen un credo común que es el islamismo y tienen una situación muy precaria y han subsistido por los subsidios, por el mantenimiento directo de Qatar y de Irán. ¿Pero para qué básicamente? Para mantener un ejército terrorista que se llama Hamas. Entonces, esto ha complicado mucho lo que podía haber sido y lo que debemos todos desear que es la paz entre Israel y Palestina. O sea, mantenerse ese ejército con la intención de atradarle la vida permanentemente es uno, igual que Jezbollah, igual que Al Qaeda, igual que el Estado Islámico. Son grupos terroristas financiados por enemigos del Estado de Israel. Pero bien, queremos recordar lo siguiente. En el 2009 éramos gobierno y se hizo un reconocimiento a través de la ONU de la... No la OLP, que era la que los manejaban en ese tiempo, sino lo que llaman la autoridad palestina, que ocupa parte de la Cisjordania. Entonces, y ahí hay diferencias muy grandes, pero no nos vamos a meter en eso. Con todo esto, lo que yo quiero decir es lo siguiente. El gobierno comete un error que lo que hace es agravar a los sectores religiosos su posición, a los sectores más conservadores, su posición que ya venía de irritación. Recordemos que este presidente sentó en su mesa de su casa dos líderes casados homosexuales. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Bueno, uno que fue embajador y su pareja. En su casa, ellos empezaron a dar señales claras que le importa un pito lo que piense la Confederación del Episcopado Dominicano. A ellos le importa un pito lo que diga el Papa. Y le importa un pito lo que digan las iglesias cristianas. Entonces, ahí tiene la consecuencia. Todos estos sectores religiosos están pidiendo con razón, con este señor no hay confianza. A este señor no se le puede dar voto. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ellos han secundado ni son de ley y las que tienen proyectos de ley se le ha opuesto sectores conservadores. Entonces, ellos están recogiendo sus propios errores, metiendo la pata de una manera grosera porque el orgullo libanés pesa más que todo eso. Y haciéndose el gracioso a ver de qué manera el régimen de Biden le favorece. Olvidándose que quien le da el apoyo material y logístico y militar a Israel es el gobierno de Biden. No ha llegado todavía que eventualmente podría ser el de Trump. Pero el de Trump es más de Israel que este. Sin embargo, haciéndose el gracioso tiene las consecuencias. Pero eso está sucediendo. Esos errores le deman. Escúchame. Son torpezas que se están cometiendo porque ellos entienden que todo tiene precio y todo se compra. Ellos no quieren convencer a nadie. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó esta semana llamándole plaga a todo el conglomerado de motoristas de este país? Porque déjeme decirle no solamente es el de motor concho también es el de pedido ya el del pedido voy el del libre del colmado toda esa clase dominicana pobre el mensajero que vive dignamente de lo que sabe hacer fue ofendido y reiteradamente ofendido. ¿Por qué? Voceros de este gobierno no le llamaron la atención no le dijeron usted no me defienda de esa forma no lo llamaron a capítulo al contrario en uno de los semanales lo que dicen es que hay mayores controles esto por aquí esto por allí de parte del gobierno entonces el gobierno lo que hizo fue que puso diferencia entre lo que son ustedes los de abajo y nosotros los que gobernamos y han llamado plaga y lo han reiterado a gente que merecen respeto el presidente Leónaro Fernández lo ha reiterado no se le ocurre a ningún medio que nos apoye ni a ningún miembro del partido decir cosas como la que hemos escuchado de gente que pertenece al gobierno otro gran error entonces se gana en otro sector en contra y que bien porque merecen eso merecen que se saque del poder vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista bueno estamos de vuelta en el meridiano y esta interesante entrevista con Fernando Camaño miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo mira el mundo yo te quiero leer un tweet una declaración del presidente y linkearlo un poco con lo que te decía de la compra permanente de conciencia y creyendo que todo tiene precio él dice el que guarda odio en términos generales en su vida sería una persona peligrosa para administrar algo importante hay que pensar en los objetivos del país y yo me pregunto cuando se reflexiona de esa forma ese es un tweet del día de hoy de declaración estará pensando en Guillermo ¿qué pregunta dice? porque Guillermo se ha actuado permanentemente y es lo que la apreciación la psiquis de toda la sociedad que hay rencores que hay odios si tú sabes que una persona no porque realmente Guillermo Moreno parece el contricante de Donal Fernández precisamente entonces se le busca para que tenga una posición como la que procura que es senador del distrito presidente pero usted está diciendo que una persona con odio no debiera de ir nunca a una posición de prestancia y usted sabe que lo ha contratado déjame usar el término contratar pero realmente lo que se ha comprado se sigue comprando gente todavía esta semana buscando líderes y dicen para decir ya habla lo de Elías de Ruye lo de Elías de Ruye por ejemplo con todo su equipo y que cuando ha sido un gran líder el señor Cerullo y cuáles posiciones ha ganado con los votos que yo sepa que me lo digan y entonces te quiero leer la otra el otro tweet este de Yanessi Espinal donde dice la colega la colega la amiga Yanessi el PRM ha puesto a circular la versión en distintos escenarios de que Guillermo Moreno tiene una ventaja sobre Omar Fernández y dice ella eso es mentira Omar supera por más del 9% a Moreno dicen eso para luego justificar la compra que tiene planificada en el día de las votaciones incluido delegados de oposición en ocasión de lo que te estoy leyendo tengo que recordar las declaraciones de nuestro secretario de propaganda una denuncia muy seria de que a nuestros activistas en los barrios en los campos se prepara el gobierno con autoridades electorales al apresamiento por aquello de que la logística es ilegal la logística de ahora es ilegal la de febrero no fue ilegal nunca con todas las evidencias de la OEA de participación ciudadana el latrocinio que hubo con las tarjetas que aquí denunciamos bonos navideños activos hasta junio la navidad es más larga todo bono escolar bono escolar a mil millones cuantos nombres se han inventado olvidando quienes crearon por qué se creó y cómo funcionó todos esos programas sociales que fueron los gobiernos de leónel fernández a los cuales ellos lo han depravado lo han corrompido este gobierno se caracteriza por ser corruptor ese es el término porque cuando tú compras alguien que su dignidad le vale poco y salta de un partido a otro usted está corrompiendo claro usted está comprando conciencias entonces eso se llama corrupción pues bien se hizo la denuncia es una denuncia seria nosotros no queremos hacer eco y que el pueblo lo sepa quieren coaptar las posibilidades que nosotros podamos financiar a muchos de nuestra gente que no pueden ir a votar que vayan a votar que es muy distinto que comprarle cédula o coaptar su voluntad de hacerlo entonces en ese sentido llamamos la atención de que vamos a defenderlo quizás en los mismos términos que Danilo habló de las carpas porque parece ser que es la única forma que mucha de esta gente en su exorbecida en orgullo de su poder creen que van a vasallar en todo alertamos a la junta de eso y le pedimos también algo más la oposición pidió 1510 presidentes que debían ser sustituidos de colegios por irregularidades por a las actas de votación sumarle 40, 50, 80 votos más en las municipales más que a los propios regidores evidencias de que fueron comprados y que están corrompidos que hace la junta 650 dice que destituyó pero nosotros queremos y exigimos que lo publiquen quienes fueron en que colegio fue y que lo sepa el votante tenemos todo el derecho a hacerlo somos ciudadanos con un derecho a votar y con la tranquilidad que nos debe dar señor Roman Jaques la junta central electoral si usted lo destituyó usted tiene que publicar y decirle al público quienes fueron los sustituidos porque hicieron algo mal o me va a decir que los sustituyó por buenos no, no, no si cometieron irregularidades y usted reconoció que a 650 van para afuera diga quienes son donde fue y a quienes está poniendo en sustitución usted me puede decir que canceló 650 y me lo baraja y me lo pone en diferentes sitios usted me está vestiendo un santo un altar para meterlo con otro santo como dicen vulgarmente lo que quiere decir que faltan muy pocas horas son días tres días pero para tomar decisiones y que la sepa el público el votante nosotros la oposición y que haya tranquilidad que se gane Buenalit y haya gobernabilidad depende de eso entonces el llamado que está haciendo nuestro secretario de propaganda César Fernández lo corroboro y lo amplio eso que está sucediendo de la sustitución de esos presidentes de colegios debe publicarse no solamente enviar el listado y que lo sepa cada partido no lo tiene que saber el votante el votante tiene más derechos que nadie el único de esos derechos que es sagrado en la constitución de la república es el derecho a votar los otros pueden estar ahí trabajando todo el resto tiene un interés marcado o los que somos partidarios o los que están en la junta que son empleados que trabajan para nosotros que hemos pagado los impuestos no tienen el derecho que tiene el votante ese 10 sagrado en ese sentido y el derecho constitucional tiene que garantizarlo en este caso Román Jaques presidente de la junta central electoral entonces para concluir esa parte reitero eso hay que publicarlo ya que si yo voy al colegio tal ya yo sé que el presidente que estuvo ahí ya no está que está el otro y yo saber quién es el otro porque ha habido un motivo para su remoción es cuanto a propósito del tweet que usted leyó el ex de la colega en la cual ella denuncia que hay un plan para robar las elecciones a Omar a través de la compra masiva de votos dice un refrán que guerra avisa a no matar soldados entonces yo me pregunto y qué va a hacer que estamos haciendo que está haciendo la parte del pueblo para evitar que eso pase parte de lo que te acabo de decir que denunció nuestro secretario de propaganda que estamos defendiendo y que vamos a defender ante la policía electoral o ante quien sea de movilizar nuestra gente a votar en el distrito para Omar o en cualquier municipio del país entonces el tema es que no cejan en hacer las cosas de manera tal que no le importa que tú se lo demuestres porque estamos hartos de ver videos de cómo está repartiendo el dinero con propaganda y a los más pobres con alimentos colchones y eso lo sabe la junta y a quienes ha apresado absolutamente a nadie a nadie porque está haciendo lo mismo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho más en esta etapa final qué cosa tú me dirías algo muy sencillo mutis a todos se le da una respuesta el silencio como respuesta hoy no vimos este lunes como el presidente Fernández les demostró el desastroso desempeño económico que este gobierno ha tenido y le ha dicho presidente a presidente Abinader presidente lo que estoy exponiendo quisiera que me lo rebata lo reto a desmentirlo a demostrar que lo que aquí se está diciendo no es cierto dicen que el que calla otorga por dos cosas no lo hacen no tiene razón ante todo no tiene las razones la verdad que le asista para debatir eso y otro no tiene la capacidad para debatir con Leónel Fernández finalmente una pregunta en segundo que el tiempo se ajustó porque el pueblo dominicano debe preferir a Leónel Fernández sobre Luis Abinader o cualquier otro candidato a la presidencia dos razones te voy a dar primero ya el pueblo sabe que él gana en las calles y el otro gana en las encuestas Leónel demostró que tiene pueblo el otro no tiene pueblo el otro compra pueblo la otra gran razón es que lo que Leónel hizo en tres años fundamentó lo poco bueno que hoy tenemos y que esta gente han dañado ejemplo un botón todos los programas sociales todos los programas sociales corrompidos corrompidos desastres solo una maquinaria para comprar conciencias dos razones te di Fernando Camaño miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo yo les dije que era un intelectual un tremendo impósito además de economista y experto en servido cuantas cosas muchas gracias por estar con nosotros gracias gracias ustedes nos vemos mañana en otra nueva entrega de E.M. en meridiano de E.M. de E.M. Gracias por ver el video.